El accidente se registró a primera hora de esta mañana sobre la Ruta 13, Avenida de las Américas, en circunstancias que la camioneta, ocupada por un grupo de personas, de las cuales aparentemente varias tendrían antecedentes penales, decidió salir hacia el norte del país por Ruta 3. Cuando la camioneta llegó al peaje ubicado en las cercanías del río Queguay, sobre la altura del kilómetro 400, se ubicó en una fila como para pasar con normalidad. Sin embargo, posiblemente por nerviosismo de los ocupantes, decidieron salir marcha atrás. En ese momento rozaron otro vehículo que también esperaba en la fila. Esto llamó la atención del oficial de caminera que se encontraba en el peaje. Al notar esto, los ocupantes del vehículo robado dieron la vuelta y escaparon a alta velocidad en dirección sur. Fue en ese momento en el cual se dio comunicación al control de caminera, ubicado en el kilómetro 378. Los efectivos prepararon un piquete y esperaron la llegada de la camioneta, pero esta, en lugar de detenerse, pasó a alta velocidad entre los móviles. Rápidamente, caminera se movilizó detrás del vehículo fugado, pero pocos kilómetros más adelante, a la altura de una de las entradas de la ciudad, se encontraron con la camioneta accidentada a un costado de la ruta. Si bien se investiga cómo ocurrió el accidente, se estima que el conductor perdió el dominio cuando intentó ingresar a alta velocidad por la avenida de las Américas, golpeando contra una columna para luego volcar. Por la violencia del siniestro, el conductor perdió la vida en el lugar, mientras que los ocupantes, dos hombres y una mujer, resultaron con diversas heridas y fueron trasladados a centros asistenciales.